hola qué tal a todos saludos bienvenidos a tu canal de la lopina vamos a hablar si seymour ya se acabó para que te la dos saludos bienvenidos a tu canal era de finanzas no soy analista financiero esto no es un análisis financiero y vamos a hablar de qué fue lo que pasó en estos 23 días con seymour que prácticamente nos tiene a todos comiéndonos las uñas y mucha gente ha salido al rescate y otra gente también ha salido a decir la verdad sobre seymour y aquí yo te voy a informar de todo lo que pasó ha pasado y al final pues también como siempre digo tú tomas la última decisión porque son tus inversiones y es tu dinero pero mira vamos a empezar con las últimas noticias que de repente está todo bien en el mundo cripto y seymour pierde 8 millones punto 9 prácticamente casi 9 millones de liquidity pool prácticamente desaparecen se mueven de cartera y ahí en ese momento es cuando todas las alarmas empieza literalmente a sonar y básicamente después de ahí todo comienza a un mar de personas como seis mundos y básicamente otros de las personas que estuvieron en seis muy liderando y que ya no están todos rápidos sacaron sus vídeos todo el mundo ya tenían sus tweets informando seis mundos explicando que él ya lo prevenía que él quería la comunidad y que amaba la comunidad y que todos tenemos un arming y por eso se preocupaba y estaba informando lo que está pasando y nada también se entiende que los que somos creadores de contenido pues seymour le da un contenido aunque él ahora mismo no esté con seymour pues seymour vende tú sabes y cada vez que él habla bien o mal de seymour le rehenera a él un vídeo y una visita y una vista así que él rápido sacó su vídeo y dijo que esto era lo que está pasando que él se lo había advertido a la comunidad que todavía está a tiempo para sacar lo último que te quede que te parte que que básicamente esa era la cosa la realidad es que que todo el pool de liquidez desaparece básicamente nueve millones de dólares fueron llevado a una cuenta todo el mundo empezó a pensar que es un racco y así parecía tú sabes este sacaron las últimas ganancias y vámonos que estarle pero yo también dije bueno hasta aquí llegó esto básicamente ya ya lo que lo que podría haber pasado pues pasó y mucha preocupación mía también porque me da una pena este ver que el proyecto estaba caminando y de repente pasa esto como que no nos da una buena confianza claro recuerda de que el mundo cristo está bien bien cambiante y bien regulado y a la misma vez los hackers las personas que hacen este tipo de cosas también bien pendiente a cómo romper el sistema como romper el sistema y hay que estar bien duro para poder entre entender todo esto y ver cómo poder mover esto de una cartera a otra aparentemente en cuestión de horas ese mundo se puso a trabajar y pudo recuperar el liquid y tipo como vemos aquí en la gráfica vemos que esta es una de las gran caída de a raíz de esto básicamente una pérdida de un 20 a un 25 por ciento del valor que tenía actual bajo de un 23 que se encontraba y llevando hasta un 18 17 con 3 0 por delante y obviamente ya después de ahí comienzan unas ventas masivas que que también pues lograron caer el precio porque lo mismo el pánico atrae pánico y las cosas positivas aunque no sean verdad o cosas noticias positivas traen cosas positivas pues mira qué pasó se de alguna manera lo pudo arreglar o encontró el problema o puso las monedas para atrás o encontró el problema yo exactamente no han dado detalles exactamente de cómo ha sido todo el proceso pero aparentemente después se muestra clara que sigue trabajando que que ha encontrado la falla y que cometieron unos errores y que ya eso está puesto otra vez y básicamente el precio se va a poner otra vez pero en el camino y esto fue lo que yo encontré que también me di cuenta ha habido una incongruencia entre lo que dice el precio de la cartera entró su alet mi cartera dentro su alet y por otro lado lo que dice la cartera de sesmo ambas conectadas al mismo número de sesmo en sesmo en el precio te aparece mucho más alto y aparece como la cantidad el precio mucho más alto versus en acá en trust wallet el precio aparece mucho más bajo y básicamente de la caída todavía no se recupera al precio que estaba se ve como que todavía hubo una bastante venta de crisis pero en la cartera aparece como un crecimiento por lo menos hasta el momento que estoy haciendo este vídeo aparece un crecimiento de casi un 50 por ciento del valor actual de lo que está en otro lugar así que hay básicamente una incongruencia y algo todavía está pasando así que hay que estar muy pendiente en estos días consejos que es lo que están probando por otro lado mucha gente también empezó a acusar a que el orbital chile era un engaño más y en este caso hablo ahora de de uno de los estuvo trabajando como muy muy hace poco en la empresa y también tiró su tuit diciendo yo sabía que este orbital chile era un engaño un embuste saque su dinero lo más pronto posible desconecte todas sus carteras con sesmo ya que esto del orbital chile no es meramente que que no es nada cierto y también nada como todo gente que diferente influyen y hay mucha gente que que esto pues pues ya dice ya se acabó déjame sacar lo que pueda y hubo ahí mucha venta y por eso creo que esa es la gran baja que hemos tenido que que va a pasar que si es cierto o no yo matemáticamente y esto lo voy a decir yo creo que la persona que es aquí o lo como lo hayan hecho sacó ese dinero pero esta es mi teoría y no tengo fundamentos para decir que es cierto o no pero el equipo o perdóname las reflexiones ese día se han alterado completamente generalmente un promedio de 24 a 30 reflexiones diarias y básicamente vimos que se bajó a bien poco reflexiones diarias 58 una cosa bien bajita entonces da a entender como que ni espera de hubo venta no hubo venta porque cuando hay una venta o hay un movimiento te cobran el 10 por ciento y ese 10 por ciento de esa bajada no se reflejó en la economía así que fue un movimiento un poco raro a la misma vez volvieron a ver esta subida de reflexiones y no se vio reflejado esa reflexión y eso a mí me levantó un tipo de bandera por lo menos amarilla o casi roja de que algo no está funcionando bien o algo no está cuadrando bien yo sí opino que si hacemos la matemática y tú suma todas las monedas en el semo b1 perdida que tú tienes que tenerlas en el semo b2 guardadas por si alguna esa gente cambia yo creo que utilizaron lo que era polvo el c1 y las tienes aquí esa moneda en stock diría yo como si fuese un producto si tú esperas que tu comunidad de 3 millones cambia al al 2 pero solamente cambiaron los 50 tienes que tener un 50 por ciento de tus monedas que no tienen uso eso entiendo yo matemáticamente si funcionase así no tengo todos los datos para decir si realmente es así si alguien tiene mejor conocimiento de lo que esto que yo de lo que estoy planteando me lo puede dar aquí en los comentarios y yo felizmente arreglo o explico corrijo estoy buscando exactamente cómo funcionaría ese el joven y me parece que es una cantidad de cripto monedas que debe tener el semo en stock sin vender la asignada que son las cripto monedas de personas que están en el semo b1 que si yo en algún momento en semo b1 quiero cambiar el semo b2 tenga suficiente para darme lo que yo me debe que eso pues yo creo que nada de aquí cogieron los números y pudieron mover ya y aquí están eso es mi teoría que puede haber pasado y eso no afecta a nadie son unas son unas cripto monedas polvo porque nadie va a cambiar el punto cero cero un centavo pero muchos puntos cero un centavo pueden llegar al 25 por ciento que es casi un millón así que uno dos diez millones de dólares en mover y está en centavo aquí peso allá uno y toda esa gente que eso pues no sé no tengo todos los datos para especular de esa manera pero lo traigo para que tú también tengas tus datos esto es lo que ha pasado eso es lo último no lo quiero alargar este vídeo diciendo mucho más o mucho menos ha pasado varias cosas y este solamente hay que estar bien pendiente esta semana que va a pasar consejos yo te recomiendo que lo más seguro es tú tomas tu decisión pero siempre estar pendiente que qué va a pasar o qué no para así mantener tu finanzas lo más al día posible eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo pero antes suscríbete a mi canal y compárteselo a alguien porque no